Varios son los periódicos más importantes de Nicaragua que publican este jueves en sus páginas de internet sobre el envío de miles de policías costarricenses a la zona fronteriza. Oficiales que según los reportajes se encuentran entrenando en la finca Murciélago en Guanacaste. Sin embargo, la versión del Ministerio de Seguridad Pública costarricense es que ahí se encuentran estudiantes de policía normales y que otros están en capacitaciones. La cantidad de oficiales de nuestro país en la zona fronteriza es de solamente 45 que se renuevan cada ocho horas. De manera clara, dudan y hacen mofas sobre la pacífica cultura de los costarricenses. Afirman que además que en años anteriores las excusas para invadir a Nicaragua eran los filibusteros y que ahora se suma al ambiente. En el periódico La Prensa se publican declaraciones donde una de sus fuentes asegura que Costa Rica anteriormente se adueñó de otros territorios como Guanacaste y Nicoya. El conflicto entre los dos países presenta mayor tensión conforme pasan los días de las declaraciones en la Corte de la Haya, donde la declaración de la presidenta Laura Chinchilla de acudir al Consejo de Seguridad es interpretada por el país vecino como una invasión multinacional.